Ah Ya estoy en live Ya regresé chicas Y toda la peluca que me estoy midiendo ahorita cuesta 50 dólares Y la encuentran también por internet en 50 dólares Ok, perfecto Hay algunas que no están en línea entonces porque acaban de llegar Pero toda la peluca 50 dólares hasta las 11 de la noche Me voy a empezar a medir Y ustedes califiquen Si ustedes quieren ordenar esta peluca al 435-244-9961 Es la Ble 5 El color es SR1B27 50 dólares Si ustedes quieren ordenar esta peluca La encuentran como KLA 5 SR1B27 Más Rizadita Estas pelucas quedan tan ajustaditas Que Que no necesitan pegársela No necesitan hacer nada con ella Es elástica por dentro Así es de que se adapta a todas las cabezas Bien maciza No se cae Tiene un rizo cobrizo Con un cafecito Tiene su línea lace Que hace que se vea súper natural ¿Se ve? Bien En este color Pero en otro rizo Claro que sí Y ya está Es fin Tiene un truco Si Buenas Mete Esta la encuentran con el nombre de Florencia. 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 Florencia 50 dólares 61.53 cuando la ordenan en línea ya con todo en B pueden buscar por categoría de color o categoría larga esa que me quité esta también me la pedían si estaba disponible y esta se llama Lulú Lulú 48 Lulú 48 el color es SR1B Cherry de 95 dólares a 50 dólares más gasto de envío dice ya les mandé texto y no contestan dice Maribel, márcanos corazón porque hay muchísimos textos tal vez algunos ya se contestaron algunos no márcanos nos puedes marcar al 435-244-9961 y recuerden no envíen pago hasta que estén seguras de su producto ok hasta que les hagan su recibo márcanos márcanos ahorita estamos desocupados y nos puedes marcar Lulú 48 50 dólares más gastos de envío ahí está, está entrando la llamada gracias Noemi y me volteo para que la mire no, tengo las de pelo humano se están vendiendo también las tenemos en descuento pero este no es de cabello humano corazón cuesta 50 dólares saludo Lupita saluditos ok y nueva bienvenida pero estas no estas son un material resistente al calor que es una fibra que está hecha de la cáscara del coco entonces es muy buen material es muy similar al cabello humano y miren la peluca como está hecha una de cabello humano ahorita me mido una de cabello humano en color natural me parece que las dos estas dos son de cabello humano y hoy tienen el 20% de descuento por lo tanto esta cuesta 375 la puedes encontrar en internet como BSH Vivian es la Vivian 375 en el internet ya te aplica el 20% 375 dólares miren siempre traen una bandita para que para que tú la sujetes de la parte de enfrente así y la agarras de la parte de atrás y te la puedes acomodar son unas pelucas muy 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 macizas chicas esta se llama Vivian cuesta 375 menos el 20% de descuento hasta las 11 de la noche esta si es cabello natural esta si la pueden rezar le pueden planchar la pueden pintar le puedes hacer lo que tú quieras tiene su línea definida Angélica quiero ordenar claro que si corazón si se te hace difícil entrar en línea nos puedes marcar al 435-244-9961 luego luego ahí del lado izquierdo dice mi no si si entras eso no está de 7 si ya metes a la página yo creo que te dice y la muestra de la parte de atrás está aquí fácil ahí la que busques salimos al carrito pero ahí me pones una página para guiarte el link está en mi perfil estamos en el estado de Utah pero de todos modos aquí te la pongo aquí te pongo el link www.victoriastyleofbeauty.com ya te lo envié la dirección es el 1839 West aquí te la pongo también 1839 West 35 Sur West Valley City Utah local 2F en Soleil City gracias a ustedes precio esta tiene el precio de 375 dólares menos el 20% de descuento chicas hasta las 11 de la noche es cabello natural 100% cabello virgen si en el futuro no se quieren ya no necesitan la peluca porque ya les creció su cabellito se pueden pegar este cabello que son 300 gramos de cabello si la peluca roja es Lulú 48 así es miren son 300 gramos de cabello natural cabello virgen que lo pueden utilizar como extensiones una vez que les crece el cabello que eso fue lo que yo hice es una peluca oncológica que está protegida de la parte de adentro para que no les pique para que no les irrite ok como se lavan cuando son naturales como tu cabello natural pero de preferencia primero el textil primero lavas el textil lavas el textil y ya con el shampoo que le salga lavas el resto la sumerges en una tinaja de agua tibia no muy caliente 375 dólares menos el 20% de descuento cuesta aquí les pongo se llama BSH Vivian natural 375 menos el 20 les viene saliendo como 300 300 esta también es cabello natural esta la encuentran esta cuesta 365 375 y 365 menos el 20% natural en rojo no tengo corazón ya se vendieron y la encuentran como BSH BSH Stella Stella ¿no mensajes? no o voy en la natural ¿cómo se llama? Stella 365 menos el 20% ¿cuánto cuesta? cuando la compran le cortan esta mallita chicas porque hay muchas chicas que se pegan la mallita primero y luego la recortan ¿por qué? porque no tienen donde cuando muchas chicas tienen la duda ¿por qué tienen la mallita? ¿por qué? porque muchas chicas no tienen donde se atoren nosotras la latina la mayoría tenemos mucho cabellito entonces las peinetas se atoran perfectamente en en el cabello de nosotros pero para muchas chicas la frente está más más pronunciada entonces no hay donde se atore entonces ¿qué es lo que hacen? se pegan la mallita miren aquí está la mallita aquí está entonces la pegan y ya cuando le dieron como su enfoque natural la recortan la recortan la maquillan y la recortan a largo que ellas quieren verse su frente porque muchas veces no quieren que su frente se vea tan grande entonces la ponen un poquito más abajo 303 303 303 esta peluca natural 13 303 esta peluca natural con el 20% de descuento me volteo para que la miren preguntando ¿qué vas a querer? hola hola buenas tardes buenas tardes yo iba a ver que y también la pueden poner de lado a mí me gusta peinarme de lado así es de que yo siempre me las pongo de lado es como mi lado esto donde es estamos en el estado de Utah y estas dos pelucas también las encuentran las encuentran en México así que ya les expliqué por qué tiene la bandita y les vuelvo a decir cómo la encuentran en internet la encuentran como BS BSH Stella Stella y el 20% se va a respetar hasta las 11 de la noche así que pueden ordenar en online y cuando son estos precios el envío es grande le va a salir más barato ahí ya le puse 300 dólares automáticamente le va a salir como unos 300 ok si más o menos como 300 dólares ok sigo chicas sigo alguien me pidió una rizadita en clara en color güerito EH y por en pausa porque creo la cuestión si estamos en pausa porque no me la llamaba me la puse antes de ok diademas ahorita les muestro la diadema chicas señor sí se llama Suni Suni Honey esta se llama pero es que miren esta letrita chicas se llama Suni Honey mi amigo viene aquí con la señora a hacerse el pelo usted es la señora que hace el cabello no señora y hoy día tenía cita ¿cómo? ¿no tenía cita hoy día? no, no trabajo hoy día no trabajo sí, hoy no trabajo hoy no trabajo pero tengo como un mes de espera ajá tienen que hacer su cita yo soy la amiga de Mina ah, de Mina ok, ok sí, sí, sí sí, sí y no te vine a comprar porque ella me dijo yo le dije llaman a la señora pero íbamos a venir juntas recuerden que 50 dólares todas las pelucas ok también estas miren esta que es front lace se acomoda muy muy suave con su raíz oscura pero no está tan marcado si ustedes se fijan aquí está disimulada sí 50 dólares corazón 50 dólares estas hasta las 11 de la noche estamos en el estado de Utah esta la encuentran como Sunni Honey como Sunni Honey como Sunni Honey miren que precioso y se las muestro de la parte de atrás muchas gracias por los regalos chicas se las muestro de la parte de atrás el que se le parece alumina sí lo muestro otra vez alumina son los que se llevó mina este mira tenemos este pero ya no hay no tenemos ese alumina este este es morado este no 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 el de los este oye vale este nada más que es igual todos son buenos estos son estos están bien padres también son estos en Perú y la verdad es que salió muy buenísimo sí es una chulada este es el que se llevó ahí y también es muy bueno pero si luego quieren ganar estos estos están estos sí todo esto sí se fue yo sé que te quedé medio tarado es una es una chulada ok pero este es el mismo color que ese color es el mismo pero este te van a este cuánto está creo que un eso vale 40 y este cuánto está sale como 25 porque él me dijo que le compre por eso que vine por eso que he venido sí está muy suave también los dos los dos son buenos sí pero este ya no tiene no espérate mi corazón ese ya no tiene no se le acabó ese es el pero es el si ese y esto porque él me dio la foto ok perfecto este fue lo esto y esto y este que es ese y este que es el único que le falta así se lo voy a mandar exacto pero es este 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 es el mismo lo que pasa es que ella se quiso llevar ese por viaje ese mismo lo que pasa es que yo lo que quiero para el cabello y él dijo cómpratelo porque ya lo compré mira yo tengo un poquito cabello ah pues con esos y entonces me llevo ese después voy a venir por ese claro porque si ya estoy comprando de ese porque me he complicado vengo ya después por eso claro 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 si es un roserín pero bueno buenísimo y mira que bien que tú lo estás trayendo si lo estamos trayendo traigo todo lo que están haciendo para manos están haciendo ese tratamiento también que es ácido para para cuando usan mucho luz es ese nuevo que es la retratación es un tratamiento y como me lo aplicaría pido mi amor como acondicionador después del acondicionador se pone ese y se deja no se enjuve le lo dejo ahí o sea después que me seque el pelo me seque el pelo me he hecho un poco en todo el cabello y lo dejo y nada más y es muy bueno este ¿cuál es ese? el es porque ya me compró a mí un poco así blanco si tampoco lo muestro ¿usted a los dos usó? ah no entonces ya que se termine este no no hay problema pero no es difícil ¿cuál de los dos está mejor? los dos pero si ya está usando este ajá este son lo mismo son lo mismo son lo mismo o sea sirven para si se lo está bien y se agar si porque mira como yo tengo la punta si yo no quiero que se agarren el producto yo quiero que se termine el mundo porque ya me dijo vean ya me dice no que usted no tiene apoyo para cuando yo puedo porque yo cojo los días libres en Amazon los viernes yo lo voy a hacer y te voy a poner al señor claro y tú me dices mira acá el viernes tengo y regresa como damos ¿sale? claro que sí claro que sí mami ya está aquí mi corazón cola de caballo rojo pelo de pelo natural no tenemos corazón no tenemos así estamos en Estados Unidos y enviamos a toda a todos Estados Unidos y también estamos en México para toda la República Mexicana ok hola hola corazón en no sé cómo dice pero es el número 913 es que no veo Sunny Honey la china así es esta es la Sunny Honey muchas gracias ok bueno me voy quitando esta que es 50 dólares ya les mostré de la parte de atrás cómo está es el mismo miren ustedes pueden bien fácil hacerse una colita con esta fácil fácil se acomoda perfectamente a su raíz y si ustedes ya este ya la compraron la peluca y se quieren poner una diadema esta peluca califica perfectamente para que se hagan una diadema estamos en el estado de Utah hacemos envío a todos Estados Unidos ok y te voy a dejar mi teléfono para que la señora me pueda llamar 10 personas si tienes la persona mi teléfono es 954 205 82 70 perfecto Melanie ajá Melanie y para la estrella y entonces esta también está preciosa en ese mismo en africano lo tengo las extensiones tienen 20% de descuento y la peluca con precios no tiene 50% no no más hay muchas con 50 dólares tienen ganas como 59 60 estas me acaban de llegar si ya me las puse el corazón ahorita en un ratito me las vuelvo junto miren esto esto acaba de llegar porque muchas chicas este quieren quieren traer este como su cabello afro y miren esto estas pelucas también las pueden planchar y cuestan 15 dólares 15 dólares y tengo varios colores se la pueden hacer de lado y tal y así hacemos en curli sí claro que sí ahorita me pongo una esto no se plancha ni nada es lo más poquito pero no lo que me vamos y la de los clips solo les tiene 20% sí y esta de allá mira pero ya se está probando una por una cosa aquí que no se nota y esta fue esta es que ¿cuál? esta oh es que esta tiene copete esta se tiene que cortarla la de esta se tiene que cortar la bandita pero esa es igual que esa son iguales nada más que esa tiene copete o sea esa no ocupa bandita de esta o sea hay que cortarla oh que gana sí lo que pasa que esta no tiene copete no pero que están buenas se ven bonitas sí ahorita están las 50 dólares sí eso me está diciendo él ¿cuál me recomendarías? honestamente puedes entrar a dime cuál me recomiendas tú este tipo porque es más tu mi color de piel ¿cuál me recomiendas? ¿cuál me recomiendas? Mira tiene una de tres como lo panchica sus pasas misúde左 van a entrar cuál es un gran aquí ¿cuál me aproxima? y en el eso 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 Sorry chicas, sorry, sorry, a España también enviamos, también a España enviamos, nada más que el gasto de envío es un poquito más alto, pero pues si ustedes la necesitan vale la pena. Sí, también, ya podemos enviar a todo el mundo, pero el envío está como a $40 dólares, $42, así. Miren, esta es un rizo suave. Y miren, déjenme volteo. La roja rizada, sí. En honey, en color chocolate, no sé. Pero yo me las voy a ir poniendo, chicas, ustedes pongan atención. Y de cualquier manera, ustedes métanse a, ahí voy subiéndolas, voy recortando los videos de cada peluca y se los voy subiendo, ¿ok? Aquí está la roja rizadita. Voy a tratar de medirme todas. Al 435-244-9961 pueden pagar. ¿Cómo puedo hacer el pago? Al 435-244-9961, hagan una llamada para que tengan la seguridad. Yo ahorita estoy en live, ustedes hablen, el teléfono está desocupado, pueden marcar, ¿ok? Y pueden hacer el pago directamente para que manden todos sus datos. Si no contestan, no nos que dejen mensajes, por favor. Ok, si no contestan. Les matamos ahorita que marquen. Ok. Ahorita quien quiera pagar puede marcar, porque ahorita estamos contestando mensajes, pero pueden pagar, para que ganen su peluca, ¿ok? Porque haciendo el pago, apartando la peluca. Se quita de la venta, se quita de internet, si se agotan, ¿ok? Miren esta, también, toda a 50 dólares. Se la muestro de la parte de atrás. Ahí está. Preciosa. Rizada. Y, miren, o sea, ustedes pueden peinarla. Pueden, pueden hasta trenzar aquí, esta parte de aquí, y siempre se va a mirar bien natural. Y conecta con tu raíz. Es una, es una peluca que también se pueden hacer diadema, porque es front lace. Miren qué preciosa. También se la pueden poner como una diadema, si les estorba aquí en la frente. Está preciosa. 50 dólares también. Me la quito y les doy el nombre por si, muchas gracias por los regalos. Y les doy el nombre por si la quieren ir a buscar a internet. Es la 204, 2043 TR, 2043 TR, el color es el SR1B, book. Su precio normal en el internet era de 88 dólares. Ahorita son 50 más gastos de envío. Le sale como 61.50, ¿verdad? 61.53. 61.53. Miren qué hermosa. Ahora me pongo otra roja. Otra roja que es, es otro tipo de rojo, porque miren, son diferentes rojos. Miren este rojo. Este es un rojo como más cherry. Este es un rojo como más, este, tirando como a burgundy. Pero no se lo... Y este es un rojo cherry. Sí, mejor me agarran mi balita. Oh, estoy poniendo las letras al revés, sorry. Sorry, sorry. Pero de todos modos, ahorita que las publiquen. No puedo pasar a planta, no es una pasadita. Oh, es que yo creo que se les, se pone al revés. ¿Qué quiere una lacia? Pues es que es de la única manera que lo puedo poner. Pero ahí, ahorita se los publico. Es la 2043 TR. Ahorita lo publico, 2043 TR. Claro que sí, miren. La roja, la rojito fuerte o la rojita cherry. Porque la rojita cherry es como más, este... Nada más que la rojita cherry tiene línea, miren. En ese tono, sí. Y la otra más carita. Sí. La rojita cherry se queda, se queda peinadita, así sola. Miren esto. No, no, eso usted lo puede hacer y queda bien lacia. Sí. ¿Cuál es la nombre de la comida? No, es que si le pongo... Yo no sé primero, a ver. La boca por bonita. Muchas gracias. En Carmi. En Carmi. Ok. 2043 TR, exactamente. La 2043 TR. 2043 TR. SR1B Book. Y pues hay una diferencia porque la 2043 TR es Front Lace y esta tiene línea. Déjate, lo pongo aquí. A ver, ¿quién eres Alicia? Déjate, lo pongo. 435. 2, 4, 4, 9, 9, 6, 1. Ya te lo puse. ¿Ok? Bueno, esta es la 2043. Y esta... Está bien, lo pongo 27. Está bien. O está bien. Venga, lo pongo ahí también, mamá. A ver. Y esta es la RINITI 26. ¿Qué más? Igual. RINITI 26. RINITI 26. RINITI 26. RINITI 26. Ahí está. Sí. Y estas igual las tiene siempre en 30%, en 20%, en 80%? 30%. ¿Siempre la tiene? No, termina a las 11 de la noche. No, no más hoy. No más hoy. Es Black Friday. ¿Y esta es qué tamaño de esta? Y esta la puedes ondoblar y todo, ¿no? O sea, prepara con la cachilla. Son como las de Mina. Como las de Mina. ¿Eres como las de Mina? Sí, son esas. Oh, qué rica. Miren las rojas, miren qué preciosas. La Lacia, todas 50 dólares, ¿ok? La Lacia, la Wavy y otra rizadita Front Lace, que es más corta. Ya. De pelo corto, ahorita se las muestro, pero déjenme pongo, me voy poniendo las rojas, ¿ok? Ahora les doy el nombre, esta es la... A bajar, a bajar 28, a bajar 28, costaba 95 dólares, ahorita cuesta 50. 61, 53. 53 en, con gasto de envío. Y... Miren esto. Miren esto. Este es un poco más corta. Miren de la parte de atrás. Ahí se aprecia. Sí. 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 Pero como les digo, silver beige, ahorita me las voy midiendo. Quiero tratar de medirme las todas, chicas. Más o menos las de... Sí, sería esta. Sí. Me las quiero medir todas para que puedan observar todas, porque algunas no las miran. Entonces, aquí para que las aprecien cómo se ven, aprecien cómo está hecha, miren cómo les va a llegar, cómo está Front Lace, cómo está tejida a mano, todo esto. Miren, entonces, por eso estoy tratando de medírmelas todas, para que aprovechen a 50 dólares, porque algunas son hasta de 120 dólares. Entonces, si ustedes ponen atención a todas, o sea, igual, si ustedes no tienen tiempo de estar conectadas, yo de todos modos las voy, las voy, este, las voy subiendo. Miren, o sea, porque son muchas pelucas, muchas, muchas. Entonces, yo las voy subiendo y se las voy, este, y se las voy a transmitir. Las voy a, voy a compartir el video, ¿ok? Miren esto. Esta es la Aida, Aida 32, son 32, ¿no? Las pelucas que tienen diadema, ¿qué frase puede mostrar? Lo que pasa que estas se pueden ser diadema, es Front Lace, tejida a mano del frente, no tiene rellito. Como tú lo quiero así, quiero que te enamores con custodio de ti. Miren que preciosos. Miren que preciosos. Miren que preciosos. La blanca de atrás, ok. Ahorita me le acerco. Miren esta, entonces esta se llama, les vuelvo a mostrar cómo se llama, AIDA 32. AIDA 32, ok. Déjenme bajo el chongo porque siento que aquí se me marca. Me lo dejé así para seguirles mostrando coletas. Miren las coletas. La azul de atrás, ok. Este es el de la dirección. Pero está muy bonito. Está muy bonito y no se le paga. Es como para un ratito, como un día que quieres ir diferente. Para eso son. A ver. Esta, esta azul. Esta, esta azul. Y esta, esta azul. ¿Cuál quieres? La azul de atrás. Eran tres azules. Entonces me voy a ir poniendo de una por una. Ok. Miren esta, miren esta, qué bonita. 50 dólares, corazón. Ah, y la silver. Ok, está bien. 50 dólares. Miren qué preciosa. 50 dólares. Y les muestro de atrás. Miren esta, qué hermosa. Pero si también quiere, si no, tenemos un luz. Que se pone uno, dos, tres puntitos de luz. Espera, vamos a pedir segundos. Espera que se seque los quitos. No te voy a ir en el segundo. Ahí está. Ahí me puedo mirar. Ok, ahorita, ahorita les muestro las blanquitas. Miren esta, qué hermosa. Cómo está protegida. Y esta la encuentran en el internet como Fic Blue. Fic Blue. Ok. Miren esta, qué hermosa. Esa es azul toda. Y la encuentran en el internet con el nombre de Greti. Greti 280. Greti 280. Porque les quiero mostrar todas. Ahorita me voy por las claves. Por las blanquitas. Preciosa, ¿verdad? 50 dólares. 50 dólares. Ahora se las muestro de atrás. Miren qué preciosa. Y denme el color que es. Miren esta. Esta se llama Shaki. Shaki. 144. ¿Cómo podemos ver esto online? ¿Pero antes de la próxima noche? Sí, se puede meter a la página web. ¿Pero antes de irte? ¿Pero antes de irte? ¿Pero antes de irte? ¿Pero antes de irte? ¿La bebé está en la niña? Espérenme, espérenme. No, no. Entonces, espérenme un ratito. ¿Pero antes de irte? ¿Pero antes de irte? Todavía estoy en la niña. ¿Llama a mí? ¿En qué? ¿En Facebook? ¿En Facebook? ¿En Instagram? No, es... Miren la Shaki. Y también se la pueden poner de lado. Está preciosa. Combina perfectamente con tu raíz. Así que si ya te salió lo oscurito, también la puedes subir para que te la pongas como una diadema. Así, bien acomodadita. Te pones aquí un paleacate y preciosa. Ya está. Miren. Miren. Preciosa, ¿verdad? Ah, pues 50 dólares. Se llama Shaki. La encuentran con el nombre de Shaki en el internet. Y está bien fácil. Y si no, ustedes entran al área del... Hola, las extensiones. ¿Qué precio? El 20%? 250 dólares. Las de 20, 310. Las de 24 en cabello virgen. En cabello humano están más baratas. Las de 24 en cabello están más baratas. Para conocer con la pintura. Si quieres. Si quieres. Ok. Vamos. A ver. Esta es la misma. Esta es la misma. Esta blanquita. Sí, sí, sí. Si un día le quieren cortar el copete, también lo pueden hacer. Si se lo quieren peinar con la raya en medio, también lo pueden hacer. Preciosa. Y estas pelucas son más caras, chicas, porque son de Raquel Welch, pero también el día de hoy están igual. Y les muestro de la parte de atrás. Sí, pero cuando esté lista, si quiere, me puede llamar. Sí, sí, sí. Estamos en Estados Unidos para toda la República Mexicana y en Guadalajara para todo, digo, en Estados Unidos para todo Estados Unidos, estamos en el estado de Utah y en Guadalajara para toda la República Mexicana. Y le pones el número y le pones el número que le pones. Para ver, te acepto. ¿Se quiere ver? Sí, sí. ¿Usted me marca? ¿Usted me marca con C lista y yo le cobro con C? Perfecto, se lo mando con C. No, sí, como sea, la hacemos. ¿Puede ser por C? Perfecto, recta. ¿Quieres la peluca? Sí. ¿Esa viene cerrada o es esa? Es esa misma, se la doy en una bolsita. Ok. Pero tú no tienes otra, ¿no? No, esas son las únicas que hay. Me gusta cómo se ve, pero bueno, yo le dije que se ponen en la bolsa. Perfecto. Hasta me encanta, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y ahí le digo, y ya cualquier cosita. Ajá, sí, esa me gusta. Y yo le digo en qué formas hay para pagar. Ajá. No, sí, esas quiero, pero... Están 300, ¿eh? No, le sale más la... Le sale... Esas 310 menos el 20. ¿320? 310 menos el 20 por ciento de la bolsa. Oh, ok. ¿Qué pasa, mami? ¿Lo veis? Ok, mi amor. ¿Qué pasa, mami? ¿Qué pasa, mami? Mira, mami. ¿Ustedes se conocen aquí donde hagan las uñas? ¿Un lugar se puede recomendar las uñas a los uñas? ¿Este pueda recomendar? Porque ya aquí, yo como no sé, lo haría bajar. No encuentro hasta el turo. Esta la encuentran como candy, candy ash blonde. Y mi amor, una preguntita, ¿tú no sabes por casualidad quién puede sacar uñas antes de mí? Tú no sabes que ahorita es que las buenas están ocupadas, o sea, las que hacen uñas bonitas y todo, están ocupadas, pero como yo no me hago uñas. Oh, sí, mira, a ver, no sabía. Mira, no me había dicho que tú hacías uñas. No, yo no uso uñas. Oh. Yo no uso uñas, entonces no podría decirle este. Oye, pero si sus clientes me hayan comentado o no. Sí, hay muchas, pero ahorita no puedo, o sea, tengo que meterme, pero mándeme un mensajito y le mando a ver cuál está más desocupada. Ok, perfecto, muchas gracias. Sí, hándale. La roja que está del mantequillo. ¿Incima? Sí. Ok, muchas. Déjame ver cuál. Ahorita checo a ver cuál. Ya cuando está listo. No lo tengo a nadie, ¿verdad? ¿De acuerdo? No lo tengo a nadie a los dos. O acá me pongo el teléfono de los dos. O el mismo teléfono de los dos. ¿Te has oído? Ese es el mío. Es este. Si me pongo en el pie, lo podría tener aquí mismo porque no tengo. Sí, preciosa. Sí, preciosa. También 50 dólares. Ahorita les digo cómo la encuentran en internet. Sí. Sí. Claro que sí, Maribel. Tú manda el mensajito y la captura. Te voy a decir cómo la encuentras en el internet. También si la quieres escoger en el internet, la encuentras como... ¿Por qué estamos con los chinitos? Ah, ¿dónde? CHL 201. CHL 201. ¿Estamos por una placita? ¿Dónde? Dos locales tan dependientes. Front lace. Preciosos rizos así como suaves. El cafecito bien agradable. Ya. Sí, también los pupilentes. Mi ojo está grande, bonito. Esos no son artificiales. Así que lo que traigo afuera es que les sé sacar partido. ¿Ok? Pero mis ojos, para mí, son hermosos. ¿Por qué? Porque están grandotes. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, si te interesa esta, manda la captura. ¿Ok? Miren esta que hermosa. Y esta se llama... TR Classic. TR Classic. Muchas gracias, corazón. Gracias, gracias. Y es que, mira, por lo regular, la naturalidad como que no puede existir. Somos naturales. Tenemos los ojos naturales. No traigo un ojo de vidrio. Traigo mis ojos naturales. Lo que le ponemos es un accesorio. Entonces, vale la pena. Es válido. Es válido sacarte partido. Hacerte todo lo que tú quieras. Yo, en mi pueblo, era la niña más fellita del salón. La más fellita del pueblo. El día que descubrí que me podía sacar partido, mírame dónde estoy. Mírame dónde estoy. Era una niña que vendía tamales en la calle y que... O sea, que me pude haber quedado ahí con el lema de que, pues, estoy fellita. ¿Quién me va a querer? ¿Quién me va a abrir las puertas? No. 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 Me salí adelante y me sé sacar partido y aquí estoy dando la cara. Me encanto. Me gusta lo que hago. Me gusta cómo me veo cuando me maquillo. Yo qué más hubiera querido haber nacido con los ojos de este color, con las pestañas, con todo, todo ya puesto. Que sin maquillaje me mirara perfecta levantarme, pero las cosas no son así. Entonces, hay que sacarnos partido. Hay que arreglarnos. Hay que... Es agradable ante la visión óptica. Hay que ponernos y pintarnos nuestros labios bonitos. Hay que ponernos un poquito de rubor para que el cachetito se corte un poquito. Vale la pena. Es válido. Yo me siento muy bien así y no voy a cambiar. Como dice la... esta Maribel Guardia, voy a estar viejita, pero siempre arregladita. Así. Y les aseguro que es algo muy bonito para la persona que convive con nosotros también. Yo, mi esposo, siempre me dice, guau, o sea, a él le gusta cómo me veo. Le gusta que siempre esté cambiando. Dice, o sea, es que él no se enfada de verme. Entonces, todas hay que sacarnos partido, chicas. No importa qué tan artificial pueda, podamos lucir. O sea, no nos estamos metiendo cuchillo. No nos estamos haciendo algo con el bisturí. Nos estamos maquillando. Nos estamos realzando, acomodando nuestra cejita, acomodando nuestros ojitos. Nos sentimos bonitas. Y yo siento que me veo bien. Sí, sí, gracias, corazón. Sí, es que hay que sacarnos lo mejor de nosotros para eso, con la pinturita, con tu rimen, levantarte y hacerte un arreglito para que te veas más bonita. Porque como dice José José, hasta la belleza cansa. Y es verdad, hay que hacernos cosas, hay que innovar. Porque imagínate cuántos años vamos a estar con una sola persona. Nos va a mirar todo el tiempo así. O sea, va a sentir que cada que te haces algo nuevo, que te ve diferente, o sea, siente que está con la misma persona, pero más bonita. ¿Ok? La peluca. Claro que sí, aquí te la pongo. 4-35-2-4-4-4-9-9-6-1. ¿O no creen así, chicas? Y les voy a decir algo. Yo empecé a ponerme pelucas porque se me cayó todo mi cabello. Cuando yo empecé a ponerme pelucas, este, me la pensaba. Yo no esperaba que un día no iba a tener cabello. Yo soy tan greñuda, soy de tanto cabello, que un día me enfermé. Se me cayó mi cabello. Y estaba tan mal, estaba tan mal que este, que pues en ese momento no me importaba lo que, lo que fuera este, estar pelona. Aparte, estaba soltera. Es bien importante que cuando tú estás soltera, puedas pasar el proceso de una quimioterapia o el proceso de una pérdida de cabello sola. No te deprime tanto como que levantarte, abrir los ojos y ver de frente a la persona que está contigo. Te llena de inseguridades, o sea, no es, o sea, es la realidad. Es la realidad. Hace dos años, me metí la maquinita, me rapé para solidarizarme. Yo me despertaba y miraba que mi esposo, si ya se había despertado y me ponía tensión, toda pelona, cachetona, hinchada, de terminarte de levantar, que yo dije, guau, qué difícil. Qué difícil es este cuando convives con alguien, porque a mí no me había tocado. Yo pasé mi etapa de mi enfermedad pelona sola, o sea, no con una pareja. O sea, que te mire tu familia, que te miren tus hermanos, tus amigos, pelona, no pasa nada. Pero que te mire la persona que te ama porque le gustó lo que vio, porque también, o sea, cuando alguien te conquista, o sea, es porque le gustaste. Ya después viene la parte interior, pero primero es la apariencia y después viene la parte interior. O sea, claro que te aceptan, te aman por el interior tuyo y porque para ellos no hay otra persona más buena para ellos que tú. Pero nosotras como mujeres no dejamos de sentir esa inseguridad de que nos están mirando como deformes, como hinchadas, como enfermas. O sea, siempre hay esa inseguridad, pero gracias a Dios salimos de todo eso. Y esas cosas suceden para que sepamos con quién contamos y que la persona que está a nuestro lado nos ama a pesar de que no nos veamos bien. ¿Y qué pasa? Llego yo, les pongo una peluca, así peloncitas y guau, el cambiazo. Y hay pelucas naturales que hasta puedes dormir con ellas. Si estás pasando por quimioterapia o alopecia y necesitas dormir con la peluca, puedes dormir con ella. No pasa nada, es como tu cabello natural. ¿Ok? O, ah, pues yo, yo este sobreviví a eso. Fabi. Sí, ahora les se las muestro de la parte de atrás y lo siento mucho por tu hijo. Lo siento mucho este porque, híjole, o sea, no podría saber lo que eso significa, pero sí me duele lo que les duela. Ahora me pongo un castaño. ¿Ok? ¿Ok? Sí, me quito esta y me voy a poner un castaño. Esta es TR Classic. Miren esta, qué preciosa. Para algo impresionante. Esta es para antro. La roja del maniquí. A ver. A ver. Tú me dices cuál, ¿ok? Yo voy para allá. ¿Cuál roja del maniquí? Ahí está. Esta, esta, esta. ¿Cuál va a ser aquí? Trato de ponérmelas todas. ¿Víctor, esta? Buenas tardes. ¿Me lo mandó a este monólogo? Ok, entonces déjame quedar y ahorita te confirmo, por favor. ¿Víctor? Pues está bien, entonces la buena no y las otras dos, sí. A ver. Vamos a ver cuál roja quieres. Sí, pero déjame... Miren ese, miren, aquí traigo toda la roja, chicas. ¿Por qué? Necesito ver cuál es la que quieres. Oh, está bien. Si quieren déjenme chequear y ahí le aviso yo. Miren este rojo, qué precioso. Se me hace que es como un rojo granada. Precioso rojo. Ahora me vuelvo, volteo. Miren qué hermosa. Bueno, les digo cómo se llama esta y hasta que llegue a la roja del maniquí. ¿Ok? Esta se llama... H-I-F-H-I-F-30. H-Y-F-30. H-Y-F-T-A-M-E-F-T-A. H-Y-F-T-A. H-Y-F-T-A. Esta... Miren esta qué preciosa. Veamos. Esta les voy a dar el nombre. Se llama... CENI-105. CENI-105. Disponible. Si está en la página, si ya... Sí, todas estas están disponibles. CENI-105. Miren qué preciosa. CENI-105. Ahí está. Ahora esta. Esta te digo cómo se llama. Se llama... Violet... 13 por 7. Violet 13x7 Una coleta Una coleta que es la de 24 pulgadas La 1B30 ¿Lacia? De las que son como esponjaditas Hola, aquí ¿Qué es? ¿La página web? De 18 o 24 De 24 Miren esta chicas, que chulada Esta es una Front lace Miren que hermosa Así que si ustedes deciden Hacerla de en medio Pueden de en medio Si quieren este lado Pueden de este lado Si quieren de este lado Pueden de este En este caso A mí me gusta peinarme Con la raya de lado Así Miren que hermosa Y ahorita Esta la quiere En Carmen En carni En carni Chicas, cuando manden el mensaje También pongan ahí Este Estoy como Su cuenta del TikTok Para más o menos Ubicarlas después Si Miren que hermosa ¿Tienes aquí? ¿Tienes aquí suerte? Ah Sí, ahí está Bajo Ahorita te la doy Yo te la doy Ahí está Miren que preciosa Miren esto Bellísima Y tiene como capitas O sea, está preciosa Y miren el cabello Miren esto Suavecito, suavecito Ok Bueno También 50 dólares Más gastos de envío Si la quieres buscar en internet Así la encuentras Como Violet 13 por 7 Costaba 89 dólares Ok Entonces esta Ya sé cuál Me pidieron una ceniza Ya está mucho En seco Eso está Gracias Me pidieron Rubias cortas Ahora Rubias cortas Ay Arrarm BAM ые What the hell Arrarm Ah No No Es Sin Bàn Chí Solid O 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 traigo rubias cortas empiezo con esta front lace creo que no tengo no tengo rubias cortas front lace aquí déjame checo tiene lace front con la línea lace y 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